Si hace tiempo que nos sigues en nuestro canal, pues te habrás dado cuenta que en los últimos meses hemos creado algunos vídeos en los que os hablamos del uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, os hemos enseñado a cómo crear rostros aleatorios, animar imágenes, convertir textos en voces de famosos gracias a Fake You o cómo funciona ChatGPT. Todos estos vídeos los dejaré en la descripción. No obstante, con el paso del tiempo, la inteligencia artificial y sus usos no dejan de sorprenderme. Es por ello que hoy te voy a enseñar un artículo que he escrito y te lo voy a mostrar también en este videotutorial en el que te enseñaré cómo puedes crear imágenes desde carabatos con inteligencia artificial. Y todo gracias al uso de técnicas que se llama Scribble Diffusion. Todo este artículo que he escrito lo dejaré en la descripción de este vídeo para que lo consultes. Pero antes que nada, ¿qué es Scribble Diffusion y para qué sirve? Pues básicamente es una técnica de procesamiento de imágenes que te va a permitir, con el uso de inteligencia artificial, convertir dibujos o garabatos directamente en imágenes. Tan solo tendremos que hacer un garabato, poner una serie de palabras clave para que la interprete la inteligencia artificial y automáticamente la va a transformar en una imagen. Bien, pues en la descripción del vídeo os dejaré el enlace directo a esta herramienta que básicamente la podéis encontrar tanto en Google Play Store, que hay montones de herramientas que usan esta tecnología para usarla directamente en tu teléfono, o más sencillo, directamente podemos entrar en esta página web. Bien, ¿y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues mira, es muy sencillo. Como podéis ver, aquí te aparece un dibujo que parece ser de unas montañas y aquí abajo un texto descriptivo que pone el sol detrás de unas montañas. Pues si le damos a Go, lo que va a hacer es crear una imagen usando la inteligencia artificial en función a este dibujo. Yo lo voy a eliminar y vamos a crear nuestro propio dibujo. Para ello voy a crear así una casita sencilla, la típica casita que todos tenemos en mente. Aquí le voy a poner una puerta, aquí una ventana y voy a poner que la casita detrás de ella que haya unas montañas y aquí que haya un sol. Vale, y aquí tendremos que darle las palabras clave o el contexto a la imagen para que la inteligencia artificial la sepa interpretar y nos convierta este dibujo en una imagen. Cabe destacar que si lo escribes en inglés va a funcionar mejor, pero en español también funciona bien. Así que vamos a poner una casa con montañas de fondo y un sol radiante. Y ahora le daremos a Go y ahora vamos a tener que esperar unos segundos. Esto puede tardar, dependiendo de la complejidad de la imagen, puede llegar a tardar unos 10-20 segundos, a tardar unos cuantos minutos. Vamos a ver qué resultado arroja. Y tal y como podéis ver, me ha creado una casa bastante futurista y con una serie de montañas de fondo y un sol radiante. No quiere decir que con el mismo dibujo y las mismas palabras clave te den una imagen igual, te la puede dar parecida. Por ejemplo, antes de usar este tutorial, he realizado este dibujo y he puesto una casa con montaña de fondo y un sol radiante. Aparentemente es el mismo dibujo. Sin embargo, fijarse el resultado que me ha dado. Así que puede variar de un dibujo, de unos trazos, de unos garabatos a otros y de unas palabras clave. Bien, pues ahora podremos coger, darle botón derecho de ratón, le damos a guardar imagen como y aquí nos guardará la imagen en lo que sería nuestro PC, para verla cuando queramos. También podremos darle aquí donde pone copiar link y directamente le podemos pasar este link a cualquier persona a través de nuestras redes sociales. Vale, pues vamos a probar con otro dibujo. Bueno, no sé, voy a dibujar, por ejemplo, un gato. A ver cómo dibujaría un gato. Esto serían las orejas. Y no sé, los ojos. Vaya gato siniestro. Si le das a hundo, le puedes dar a deshacer, ¿vale? Vale. Bueno, pues esto sería supuestamente un gato. Voy a poner un gato negro con ojos verdes, a ver qué me sale, y le daremos a go. Y vamos a ver qué resultado nos arroja. Repito, si el resultado no es bueno, lo puedes repetir todas las veces que quieras, utilizando otros garabatos y otras palabras clave. Quizás este no me salga del todo bien porque me ha puesto aquí, me ha metido una palabra en inglés. Pero bueno, a ver qué nos da. Mira, la verdad es que el dibujo está bastante bien. El gato no termina de ser negro, tiene manchas blancas, pero sí, definitivamente es oscuro. Y los ojos son verdes, que da bastante miedo. Pero, ¿está guay? Bueno, pues ya sabéis cómo funciona Scribble Diffusion para hacer imágenes a través de bocetos, gracias a la inteligencia artificial. Si quieres, puedes dejarme en comentario qué te ha parecido esta herramienta, qué dibujos te ha dado al usarla, y bueno, que le des un me gusta y que lo compartáis. No olvides que justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda te dejaré una lista de reproducción de tutoriales, y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!